¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al video número 6 de esta nueva colección que he denominado como Domina Grandes Moodle 2019. Estamos utilizando la versión de Moodle 3.6.2. Te saluda tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández. En esta ocasión vamos a cambiar la apariencia para dispositivos móviles de nuestra plataforma Moodle. Accedo desde mi móvil a la plataforma. Esta es la apariencia que tiene actualmente. Es la apariencia default para dispositivos de manera predeterminada. Y una vez que estemos dentro de la plataforma vamos a acceder a administración del sitio. En la sección de apariencia. Selector de temas. Y vamos a seleccionar tipo de dispositivo mobile. Voy a cambiarlo. Y vamos a darle a cambiar tema. Tengo cuatro temas. Vamos a elegir alguno de ellos. Vamos a elegir el tema Class. Es el que voy a usar para dispositivos. Ya se aplicó. Ya la página inicial del sitio. Se adapta de manera horizontal y vertical sin ningún problema. Y ahora vamos a ver que este tema que nosotros configuramos para dispositivos móviles no se aplicó para computadoras de escritorio. Voy a acceder a Artesanías Foods. Y observa que en la computadora tengo el tema por default y en el celular tengo el tema Class que yo configure en la sección de temas. Acá vemos en apariencia el lector de temas. Tenemos que para dispositivos default como computadoras de escritorio o portátiles está el tema por default y para dispositivos móviles el tema Class. De esta manera nosotros podemos configurar temas distintos para tipos de dispositivos distintos. Espero que este vídeo te sea de utilidad. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!